Segundo bloque de Tienes Tecnó... Che, tenemos algo que nos mandaron nuestros amigos de SW Toys. Sí, es un bombazo. Hace mucho que no teníamos esta figura, pero mucho. Es muy genial, mirá lo que es esto. Oh, qué cosa de loco, Bruni. Unboxing. Unboxing al aire. Unboxing en Vipa. Mirá. Está maravilloso. Ah, ahí tienes las manos. Mirá, 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 mirá las caras. ¿Tiene alguno haciendo la B de Vio Perón? No. Bueno, no importa. No, tiene un... Acá, cara, Bruni simpático. Bruni acaba de comer. Bruni... Uy, me van a pegar. Bruni... Oh, Dios. Y acá tenés todo el set de manitos. No tiene un Vipa Perón, pero tiene puños. ¿Tienen un chaco? Puños. ¿Tienen un chaco acá arriba? Por supuesto. ¿Tienen un chaco? Mano abierta. Mano... ¿Qué es? Como una mano así, tipo una pistola de pibe de chorro. ¿No? Claro. Señalando, señalando. No, no, es medio tipo arma. Ah, ¿sí? Tipo arma. Y acá está la base. Está la base. Y palos tienen cosas para... Palos tienen un chaco. Y artes marciales. Qué maravilloso. Yo sigo, sigo sorprendiéndome con ese... El video en el que juega el ping-pong con los nunchacos, que nunca supe si es realidad, si es un efecto. ¿Viste el video que juega... No. ...un día a los nunchacos, con los nunchacos al ping-pong? No. Mirá. Qué interesante es que la gente juega el ping-pong con un nunchaco. Muy bueno eso. Pará, pará, pará. Che, esta semana, además, hubo noticias de tecnología y fueron estas. Ya repasamos tres de los mejores celos de 2018. Pero, ¿cuáles son los celos más esperados para 2019? Todo indica que los que darán el primer paso serán los coreanos el 20 de febrero con la presentación del S10. Se cumplen 10 años del lanzamiento del Samsung Galaxy original y los rumores indican que el festejo incluye la salida de tres variantes del teléfono emblema de Samsung. Ya se filtraron imágenes de los fabricantes de fundas que están trabajando en estos formatos y parece que el S10 todavía conservará el tradicional enchufe mini plug para auriculares. La principal novedad estará en la cámara frontal, que no estará en una muesca como el infame notch del iPhone, sino incorporada a la pantalla como un agujerito. La cámara principal será de tres lentes. Todo indica que el sensor de huellas dactilares será frontal, incorporado también a la pantalla. Pero aunque parezca extraño, el bombazo del evento de febrero no va a ser el lanzamiento del S10, sino el esperadísimo teléfono de pantalla flexible. Que dicen que se va a llamar Galaxy F o Galaxy Fold o Flex. Apenas lo mostraron a fines del año pasado, pero en penumbras y ahora será el momento de disfrutarlo de verdad. Sería carísimo, por supuesto, pero Samsung confía en que este es el camino del futuro y que se convertirá en el objeto tecno del deseo de la próxima década. Y que además traerá un nuevo impulso a la venta mundial de smartphones. Por estos días te conviene estar muy atento porque se supo que se filtraron 773 millones de mails y 21 millones de contraseñas, todas de distintos proveedores. Una de las mayores fallas de seguridad de los últimos años. Está dando vueltas por internet un archivo gigantesco de más de 87 gigas que tiene todos estos datos. El experto en ciberseguridad Troy Hunt explicó en su página muy concurrida que llegó a este set porque un contacto le advirtió que estaba siendo compartido en un popular foro de hackers. Al parecer esto proviene de filtraciones de múltiples bases de datos y de sitios. Para saber si tus cuentas cayeron en la volteada podés visitar el sitio haveibeenpawned.com De todas maneras, como siempre, no te va a venir mal renovar las contraseñas por las dudas, como una promesa de principio de año, digamos. Ahora sí, llegamos al final de TN Tecno, podés ver este y todos nuestros programas como siempre en Rabioso HD en youtube.com barra TN Tecno y nuestras existencias digitales. Orgullo nerd.com y todas las noticias de tecnología actualizadas al minuto, al instante en tn.com.ar barra tecno. Y nos vamos haciendo malabres con un nunchaco. Yo estuve nunchaco, ¿sabés? En los 90. Yo también, casi me rompo la cabeza. No es una semana que viene con un poquito más de TN Tecno. Tu momento nerd de la semana. ¡Gracias!